Hola, soy Sandra Baidabra, secretaria interventora del Ayuntamiento de Iguaviva de la provincia de Girona. Cuando me propusieron participar en el Congreso Nacional de Control Interno Local que se celebra en Valencia los días 5 y 6 de octubre, me pareció una idea muy interesante y sobre todo me pareció que la oportunidad de poder compartir con los compañeros las diferentes opciones o situaciones que nos encontramos el día a día. El panel que yo presento, que son los 100 días de un secretario interventor ante el control interno, en él presento las diferentes actuaciones que se realizan en control interno. Explico situaciones del día a día y cómo las he ido resolviendo. Pero independientemente de las diferentes presentaciones que se escondrán durante estos dos días en Valencia, hemos de tener en cuenta que nuestra profesión es muy solitaria y encontrar sitios donde podamos compartir, aprender y colaborar es muy importante. Por ello, os invito durante estos días 5 y 6 de octubre que vengáis a Valencia al Congreso Nacional de Control Interno Local. ¡Os espero!